Muy buenas chicas chicos, soy J.M. y bienvenidos al siguiente episodio de Fast & Furious Bueno, vamos a ver como continúa la historia El Tadakul está preparado para protegerse contra los rivales, no tres amateurs ¿Vale? Llega Leti Fallito Se ha lagueado ahí Uh, nos hemos levantado un Renault Vamos ahí, toda la poli con Renault Bien, ya tenemos habilidad A ver, le quiero justamente al lado Vale, esto es lo que os digo El pen, me acaban de meter el pen Vale, está hecho para cuando te metan el pen directamente que cambies de bait Vale, estamos con Leti ¿Y este que lleva? ¿Un Mercedes o qué? Sí, sí, son Mercedes En serio, con esa hostia le tenía que haber volado Sigo diciendo, esto lo han rescatado del Need for Speed Eh, el Hop Pussy Lo de poder golpear y... Y es una cosa que han rescatado de ese juego Vale, ahora vienen con... Si no me equivoco son F-150 Vale, no he eliminado al segundo Venir, 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 venir Vale, chaval, que están disparando Están abriendo fuego A ver si les puedo pillar Una cosita, las gasolineras no serán... Espera, me estoy imaginando No serán como un Need for Speed Espera Ala No Pensé que pasaría por ahí Y... Y el coche se arreglaría Pero vamos, este Renault Está destrozadito Vale, otro menos Vale, creo que ya hemos quitado la polio Vale, a ver si encontramos la ruta para ir allí Tío, no es por aquí Estoy buscando la ruta porque, claro Tampoco tenemos un minimapa que nos diga Oye, te puedes guiar por aquí o por allí o... O tal Nada, vas totalmente a ciegas Está toda la carretera llena de coches de policías reventados Pobre Renault Bueno, pues nada La misión ya está Se está cortado Se está cortado, tío Por ahí Como me han rodeado Pero si me iba a escapar por un pedazo hueco A lo bestia Os sigo diciendo Es un juego muy, muy, muy lineal Te sales de la línea Que, que... Que quiere el creador Y ya la has liado Suena bien a mí Vale, me falta uno Bueno, pues esto es una cosa que yo os digo El juego es súper lineal Tienes que hacer lo que él quiere No te deja hacer algo por tu cuenta No sé, por lo menos me da esa impresión Me da esa impresión al 100% Vale, ya está Bueno, pues directamente Vamos a ir al garaje Y... No sé, no sé qué hacer, eh Es que aparte no te puedes escapar Te metes al garaje Y una vez que te metes en el garaje La policía te rodea y... No sé ¿Tenemos que dar media vuelta o...? Como ya os digo, eh Vale, hay que echar marcha atrás, tío Vale, la carretera está cortada ¿Cómo que arre esto? ¿Cómo que arre esto? Otra vez En serio, no encuentro una ruta Para ir allí No encuentro una ruta Para poder acceder No sé qué hacer realmente Esto está cortado Viena, estoy clara Bueno, pues esto es lo que os digo Eh... Si no lo hacéis como el juego quiere Eh... Perdéis Bien, logro de bloqueado Tenemos graves consecuencias Eh... Coleccionable Matrícula Bueno, pues esperemos que... Eh... Las próximas misiones sean un poquito más Eh... No sé Menos guiadas y... Que se puedan hacer de una manera más... Eh... Eficiente Primera película de Fast and Furious Ahí está el objetivo Parece que tiene un escorpio ¡Vamos a detenerlo! Solo faltan los sondas civil Que guapo, tío Esto me ha encantado Uno fuera Otro fuera Y falta uno Que se ha quedado súper atrás Vamos, Letty Y fuera Bien, creo Creo que tenemos que ir a por el camión Ok, Rokey You're up Get me in position And keep the car steady Looks like they've got backup We'll keep them occupied I'll get you close Keep it steady Una cosita Estos coches que están llevando Lo que es Los rivales Son Ferraris ¿A que sí? Ala, por si acaso Sube el camión Vale, van a hacer lo de la película ¡Están cerrados! ¡Va, va, va! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Sebastian! ¡Ah! Se puede hacer lo de la peli ¡Ah! ¡Tienen armas! Solo concentra ¡Las外as! Lo mismo que conmigo Keep them busy They're firing at us Sebastian is safe That's not exactly comforting Over here Get me, you bastards Vamos He fallado, tío Pensé que le iba a dar ahí No tengo nitro todavía Este coche está en las últimas Vale, vienen por allí Yo creo 185 Buena hostia Vale, tengo el coche Superventado Pero esta misión Me recuerda muchísimo Cuando empezó La primera película De Fast and Furious A ver, lógicamente No estaban pegándose Con nadie Mauricio Oh, he's got some nerve Oh, shit He's here to finish the job Get to the cab You set us up, Mauricio I don't think he's in the mood To talk to me Watch out They're throwing molotovs Vamos Un poquito más Le cuesta mucho Uy, guau Se está tirando costes Vale, yo voy a por Mauricio Ahí le tenemos ¿Quién es el rey ahora, Mauricio? Sebastián, estás claro ¡Vá, vá, vá! Madre mía Tengo el coche reventadísimo ¡Wow! ¿Quién es este hombre? Bien, trabajamos juntos Para obtener a este último Desconocido Tengo el coche Tengo que parar, tengo que parar Tengo que dejarles a ellos Tengo el coche reventadísimo Tengo el coche reventadísimo ¡Vamos! ¡Lo ha hecho! ¡Tengo el coche! Tu chico tiene algunas habilidades Pero todavía tenemos La Mercedes A ver, yo no me puedo ocupar Porque tengo el coche reventado No, no, no Siguiente ¿Qué? ¿Cómo Se ha fallado esta misión? Teníamos que Pero, tío, joder Me tienes que decir Nos tiene que decir De que tenemos que salir A persecución, tío De ese coche No tiene sentido Que te corte una misión así No tiene sentido Que te corte una misión así Además, es que Ni siquiera estaba viendo Ese vehículo ¡Tengo el coche! Tu chico tiene algunas habilidades Pero todavía tenemos A esa Mercedes Que lidiar con ¿Cómo va a volar? ¡Muy bien! ¡Están deslizando espinas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Chicos, os digo la verdad Lo primero, lo de Tienes que ir a por el Mercedes Y luego directamente lo que es decir Nada más que he adelantado al camión Lo que ha pasado No me entra en la cabeza Es una cosa súper extraña Ya estaba hecho Ya teníamos lo que es decir El tema del robo del vehículo Teníamos ya todo 100% hecho Vale, ahora están todas detenidas Estoy muy desgraciado que te apunté a esto No te apunté a nadie No, te apunté I have a habit of doing that Cam, honey, this is all on me They put you in cuffs ¿Quién es nosotros? Dominic Toretto No te apunté a nadie No te apunté a nadie No te apunté a nadie Kai, the man in the Mercedes Kai, the man in the Mercedes We were just mosquitos Ford, I'm getting tetanus just looking at this place We're in the middle of a Moroccan desert Not many five-star accommodations Not many five-star accommodations around Wait, we're in Morocco? Please tell me you know where Kai is hiding Not exactly He's been on the run since Barcelona We detected him in our food But after that, his trail went cold So he could be anywhere He still needs supplies and a way to communicate Our drones have been getting shot down whenever they go near this A data center we know has links to his organization Aw, he's camera shy There's no way to hack it from the outside That's why you two are going inside Us? Drive in, hack the server, get out This sounds awesome This sounds insane Interpol will set you up with fake backgrounds strong enough to pass security You're also gonna have to learn that ancient beautiful language called Arabic Wow What are those? Heh, been working on these for a while now Two desert machines built from the same parent chassis Sort of like siblings Well, the moonshine racer has my name written all over it Uh, no, you'll be driving that Seriously? It's garbage Doesn't get any more anonymous than a van At least you finally got out of Barcelona And into the burning desert inside a crap ass rust bucket What do you think, Dom? Are we ready to pull this off? If I didn't believe you could do it, I wouldn't have asked Bueno, vamos allá Como se nota la onda de calor We're thousands of miles from home Sebastian is dead We're chasing after the leader of an international crime syndicate We're in way over our heads Wow, I know We've spent that time on all of this I still can't believe Sebastian is gone Have you seriously not known about his bad guy intel services You saw what he was like when we first arrived. He hooked us up, got us a great deal on the house. Everyone in Barcelona knew him. He was the nicest guy. He knew everyone from making bad business decisions. And what, he deserved to die for that? Damn, V. No, that's not what I'm saying. I just... I just hate it that we're not behind the wheel of our own lives, you know? Yeah. I know. Well, this doesn't inspire confidence. What's wrong? No, a bridge with a canyon way below us. Come take a look. We got this. Just go slow. Please, that's all this thing can do anyway. Man, look at this. Vale, chicos. I just realized you called Barcelona home. What? No, I got you. I got you. I got you. Well, I got you in Miami. We grew up in Miami. Barcelona was... Limbo. Wow. If talking makes you feel better, then keep doing it. But I don't have to listen. Maybe we should just focus on the job. Well, we have to start to think about how weird this is. Well, 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 chaval. But this is what it is. When I met Leti back in LA, it was all pretty vague that her street racing days were maybe over. Rumors are that Dom went to jail and Lompoc. But then I also heard they turned up at a street race in London. And now they're working with Interpol. Put it all together and I think they've cut a deal, presumably with the guy they're doing a favor for. That's a pretty sweet deal. Really? You do the same? Traveling around the world taking down bad guys? I'm sure beats sitting in the garage praying for an accident to happen. Always the rebel. Just waiting for a cause. There's the van we should be replacing. We got to disable it before it gets to the data center. Hold tight. This might get a little rough. We should be nearly at the data center now, though. Oh, these constant turns are going to make me hurl. Sorry, I'm trying to keep it steady. The suspension is pretty much non-existent on this thing. And these rolls are like a minefield. Just get us there in one piece. I don't want to even look at the drop down. Despite the view. So far so good. They haven't been alerted. Madre mía con las piedras, tío. Bueno, pues es lo que os digo, eh. Eh, la misión está bastante chula, eh. Vale, ahí va. Creo que hay demasiados movimientos de tierra. Oh, jeez. Something stinks in here. Like someone stuffed a corpse in one of the side panels. Ew. No. Okay, we're getting close. Get ready. I sure hope Interpol knows how to make a good fake ID. I'm more worried about my Arabic. I know I said I didn't want to die in Barcelona, but I don't want to die out here in the wasteland either. Cam. Sorry. Okay, drive steady. First sign of trouble and we turn this thing around and head back to Dom. Well, pues en un principio estamos a 400 metros o así. Y bueno chicos, creo que este es un buen punto para dejarlo en el día de hoy. Así que, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos. Adiós.